Bueno, estimados, buenas noches a todos. Pudimos empezar en hora esta segunda conferencia online, en esta oportunidad con la presencia del doctor Hugo Fontanillas. El doctor Hugo Fontanillas es especialista en podología equina, teniente coronel veterinario retirado del ejército argentino, ex jefe de los servicios veterinarios de la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo, Buenos Aires, del ARA General Lavalle del ejército argentino en Tandil, y es autor del libro titulado Elementos de podología equina y errado correctivo. Su segunda edición fue en noviembre del 2008. Bueno, el doctor Fontanillas hoy nos va a hablar sobre historia del errado, cosa que me parece casi fundamental para todos los que están interesados en saber y conocer algo más sobre el caballo. Y va a ser algo así como un paseo a través del tiempo, que me parece, aparte de agradable, muy importante, para mostrar lo que significó la herradura y el errado en los pueblos de la antigüedad, y su papel en las grandes campañas de grandes líderes hasta nuestros días. De más está decirle que, bueno, que quiero agradecerle personalmente al doctor Fontanillas por las excelentes conferencias que ya nos brindó y que nos tiene acostumbrados, y no me cabe ninguna duda que este tipo de tecnología y este tipo de formatos realmente nos solucionan un montón de problemas para, básicamente, de distancia, ¿no? Y de poder acceder a gente como el doctor Fontanillas para escucharlo personalmente y para poder hacerle cualquier tipo de preguntas. Bueno, Hugo, ya estamos con tu presentación. Cuando quieras, podés empezar, podés comenzar. Bueno, Mario, muchas gracias. Buenas noches a vos y a los asistentes. Siempre sos muy pródigo en conceptos hacia mí. Y te contesto con lo que siempre uso en estos casos, parafraseándolo a Descartes, que daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Así que, como has dicho, vamos a arrancar con este tema, que es sumamente interesante todo lo que esté asociado a esto, pero a quienes nos gusta la historia en general también, y por todo lo que ha representado. Particularmente en este tema se da el caso de que hay mucha información dispersa y que cuesta un poco armar. Pero vamos a arrancar, no sin antes hacer un breve repaso para recordar de que el camino evolutivo fue muy largo, fue una evolución muy lenta la del caballo, que debió ambientarse a todo tipo de clima, terreno, para poder sobrevivir, desde aquel ejemplar, el Eoipus, al caballo actual. O sea, desde que fue polidactílico a ser monodactilo, cosa que ocurrió en los últimos dos millones y medio de años hasta el presente. La próxima, por favor. Nos preguntamos siempre por qué erramos. Casualmente en estas épocas hay también una onda, una respetuosa onda, que discute este tema. Pero hoy por hoy nos seguimos preguntando por qué se hierra. Pero para eso tenemos que hacer al menos un breve repaso de lo que es el casco, cómo es la génesis de los cascos del caballo. Génesis que indica que a los 65 días los cascos ya están muy bien esbozados. Bien digo, a los 65 días, sí. A los dos meses ya están muy bien formados y con el periniquio. El periniquio es esa pieza cartilaginosa en todo el borde periplantar que sirve para protección de las envolturas fetales mientras el feto se mueve o cualquier otra contingencia. Es decir, en los tres meses de feto, cuando aproximadamente tiene unos 12 centímetros, los cascos están bien formados. Esa pieza cartilaginosa que es el periniquio, se desprende, no viene el potrillo nazi, da sus primeros pasos. Recordemos también que el pie del caballo es la pieza más evolucionada, digamos, de los animales domésticos. Está expuesto a una agresión permanente, tanto por el terreno como por el hombre, cuando el hombre no es idóneo. Recibe el peso que le llega desde el proximal, desde arriba, y por supuesto que es asiento de lesiones. Además, por supuesto, crece y se desgasta. Ese crecimiento también lo hace desde el rodete coronario, o la línea del pelo, que solemos llamar también, en una tasa que varía entre 8 a 12 milímetros por mes, con una media de 10, podríamos decir, siempre decimos un centímetro por mes, y que está sujeto a variables. O sea que estamos hablando, y este es un dato ya para recordarlo, si estamos hablando de 10 milímetros por mes, estamos hablando de 0,4 milímetros por día. Y sabemos también que el casco, el estuche córneo, no tiene un espesor uniforme. Para un casco de un porte medio, de lo que podríamos considerar una herradura del tamaño 4 o 5, quizá en pinzas estemos en 8 milímetros o 10 milímetros de espesor, contra 4 milímetros y medio en la zona de cuartas partes o talones. El crecimiento, como decíamos, se hace de proximal a distal y deslizándose una capa sobre otra. Es notable en los animales la división entre uña nueva y uña vieja. Hay un equilibrio natural, siempre existió un equilibrio natural entre desgaste y crecimiento, esa tasa a la que hacíamos referencia. Ese equilibrio natural se rompió cuando el hombre tomó el caballo para sus servicios. Por supuesto que al principio como carga, hasta que el caballo tuvo un porte suficiente como para ser montado. En una u otra forma, empezó el desgaste. Este estuche, cuando no se recorta, también se deforma. La próxima, por favor, María. Hay factores que inciden en el desgaste de la uña, como el terreno, o la intensidad del trabajo, o la duración y la velocidad del trabajo, o el tipo de actividad que hace el caballo, la conformación del mismo, los aires del caballo y, por supuesto, las alteraciones que pueda sufrir el aparato locomotor. Todo eso hace también, contribuye a que el equilibrio que decíamos de desgaste y crecimiento se rompa. El terreno siempre condiciona el desgaste. Hay tracción, peso, incide el porte, la fatiga, todo lleva al desgaste. De modo que, de modo que, un milímetro de desgaste de uña significa, y esto ya lo tenemos que ir pensando en términos de lo que vamos a hablar de historia, un milímetro de desgaste significa tres o cuatro días de recuperación para ese milímetro. Entonces, tengamos en cuenta este dato para cuando hablemos de estas campañas que hizo referencia el doctor Oliva. La uña también se deforma por presiones mal distribuidas y ahí entran a jugar los ejes óseos incorrectos, los que hablamos a plomos, o el mal tratamiento por parte del hombre. Y por supuesto que hay situaciones particulares de patología donde el crecimiento es exagerado o más que exagerado por falta de recorte, como ocurre con el zapato chino de la laminitis crónica. La cuarta, por favor. Y ahora sí, y ahora sí vamos a entrar en el errado a través del tiempo, pero primero algunas consideraciones. Es muy poco el material registrado gráficamente en la antigüedad. Muchos pueblos de la antigüedad no escribieron nada sobre este aspecto. También es notable que en tanta historia escrita, historia antigua, colecciones especiales, se habla, por supuesto que se habla del caballo como recurso y como cambio de civilización, pero no hay menciones en ningún lado sobre la herradura o sobre lo que representó la herradura como protección. En otros casos hay ausencias, hay pocas evidencias reales, perdón, hay ausencias de esas evidencias. Hay hallazgos regionales en excavaciones o tumbas donde por hasta arte funerario se acompañaban elementos con el líder muerto. El aporte del arte ha sido importante, ha sido muy importante porque mucho de lo que no está escrito puntualmente está reflejado en tapices, en pinturas, en grabados, en detalles de escultura, etcétera, etcétera. Y por supuesto que en esto también aportó la arquitectura. Ya vamos a ver algunos ejemplos como relieves, etcétera, con escenas, con escenas particulares. Y otro escollo también en esto es la imposibilidad de contar a la fecha con un material que pueda datar con precisión así como se lo hace con los elementos orgánicos a partir del conocimiento del carbono 14 que permite datar hasta 60.000 años. No existe eso en el caso de los metales. Y por supuesto lo que decíamos de que la historia en general no habla de la herradura. Es un dato curioso. En todo este rato que charlemos vamos a hacer un pasaje por la historia en general, la historia antigua, la historia media, la historia, la edad, perdón, la edad antigua, media, moderna y edad contemporánea. Haciendo algunas precisiones. La próxima, por favor. Entonces, comenzamos con la historia antigua, este periodo que va hasta el año 476 que significa la caída del Imperio Romano. Pero antes, algo muy breve sobre los metales que tanto han incidido en las civilizaciones. El cobre se lo trabajó mucho en la zona de Anatolia, hoy Turquía y Montesagros en los milenios IV a III a.C. y llega a Europa en el IV milenio y casi todo el III milenio a.C. El bronce, el bronce, o sea, la aleación de cobre más estaño, se lo trabajó muchísimo en la Mesopotamia. En relación también a lo que en su época se llamó el creciente fértil, esa forma de media luna que iba hasta la Mesopotamia. Eso ocurrió entre los milenios II a III a.C. Y el hierro, el hierro, que es el que va a persistir hasta la actualidad. Como material de fundición en cercano oriente hacia el siglo XII, siglo XII a.C. Pero también es utilizado en la zona de lo que hoy es Turquía, Anatolia, la Mesopotamia y Egipto, segundo a tercer milenio a.C. Pero siendo muy caro, extremadamente caro, parece ser que sólo se utilizaba como ceremonial o algún adorno. Hacia el año 1600 a 1200 a.C. aumenta el uso del hierro, pero no llega a reemplazar el bronce. Cosa que sí ocurre hacia el año 1200 o entre 1200 y el 1000 a.C. Ahí sí, ahí sí hay una rápida sustitución del bronce por el hierro, quizá o parece ser que es por escasez de estaño en la época. Y ya hacia el 600 y acá nos vamos acercando con precisión a lo nuestro, hacia el 600 a.C. entra en Europa occidental. A Grecia llega el hierro en el 1000 a.C. Y en esto tiene que ver entonces esa gran migración que hacen los celtas, los celtas, desde Asia y Medio Oriente allá por 1600 a.C. que llegan a la zona de lo que es norte, hoy actual, norte de Francia, este de Europa, instalándose en lo que hoy es Austria y llamándose la cultura Holstadt de los celtas y en lo que se dio en llamar la primera edad de hierro. Esto es siglo IX a.C. en lo que es hoy Suiza, ahí se instala la otra cultura, la ten de los celtas, en el siglo V a.C. y a lo que se le dio en llamar la segunda edad de hierro. Y acá viene lo importante, acá viene lo importante, en el 279 también, ya estando instalado en la región, los galos invaden otras regiones hasta llegar hacia menor y lo lograron gracias a la herradura. Los galos, los galos logran invadir lo que es la Liguria o la Ligure en el oeste de Italia, nor oeste de Italia, Grecia y la parte de Turquía gracias a la herradura. Las seis, por favor, Marín, gracias a la herradura. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos y en base a lo que recogido en la bibliografía, que aquí podría comenzar la historia del errado. del errado, al menos de lo que ha podido recogerse. Y a pesar de que los celtas tampoco escribieron nada. Entre los celtas, los monjes druidas, 600 a.C., estamos hablando, eran quienes erraban, le daban un toque de misticismo, fue algo casi mágico, si bien es cierto el hierro se lo había trabajado con calor, pero fue algo casi mágico y que estos monjes le dieran forma, una forma de herradura. Los celtas también estudiaron o conocieron mucho de anatomía en base a la cantidad de sacrificios que hacían con los caballos y aprovecharon de estudiarlo. Las siete, por favor. En este siglo VI a.C., esta herradura que estamos viendo, es una herradura de la que usaban los galos, una herradura con borde ondulado como estamos viendo, con agujeros en número de seis y con, y este es el clavo que ellos forjaban, ellos forjaban, el clavo que se llamó enclavija de violín, una cabeza cuadrada. Va a empezar Mario el otro grupo de diapositivas, todavía no te la pido. Ya en el siglo VIII, siglo VIII a.C., los etruscos que conquistan Roma, usaron mucho el caballo, pero no aparece nada en la bibliografía relacionada con estruscos sobre el errado. Se supone que no lo llegaron a conocer al errado. También en el siglo VI a.C., los persas, ese gran imperio aqueménida, en lo que hoy es Irán, tampoco conocieron el errado. La ocho, por favor. La siguiente. Los cartagineses, ya estamos en el siglo II a.C., su máximo exponente, Aníbal, Aníbal Barca, nacido en Cartago ahí por el 247. Aníbal, de acuerdo a un trabajo citado por Tomás y Sánchez Martínez, que habla de la historia del errado, no hay otro registro por ahí. Habría cruzado los Alpes con los caballos cerrados, con los caballos cerrados. Queda por saber cómo toma Aníbal ese conocimiento. Pero hay otras cosas muy, muy, muy interesantes respecto de proximidades que ahora las voy a comentar. Si bien es cierto, no hay escritos precisos, pero por ejemplo, vuelve lo que dije al principio, el aporte del arte. un tapiz de 1544 revela en la pintura caballos cerrados. Esto hace referencia precisamente a la batalla de Sama en África, en donde se enfrentan Aníbal con Escipión, el emperador romano Escipión el africano, se llamaba, como parte de la segunda guerra púnica. Ese tapiz de 1544 fue hecho por un pintor llamado Julio Romano. Bueno, ese es el aporte del arte. Si bien no hay cosas escritas, se notan en ese tapiz animales errados. Los cartagineses montaban sin freno, sin freno y sin invocadura y ni estribos y tenían como aliados a los jinetes númidas que eran excelentes, excelentes jinetes de númidia. Perdón Mario que te pregunte esto, porque está la 8 puesta o la podés poner. Bueno, entonces está puesta. Bueno, esta es la gran proeza además de cruzar los Alpes por parte de Aníbal en noviembre del 218. Todo por la segunda, perdón, por la disputa por el Mediterráneo con los romanos. Fíjense lo que hemos puesto ahí, 212 kilómetros en 15 días. Habría pasado por ese paso que también utilizó Napoleón, el paso de San Bernardo. Siempre se ha comparado la historia de Napoleón en alguna medida con la del general San Martín, pero ha sido otro escenario geográfico, otro escenario geográfico, proezas todas, pero otro escenario geográfico. Aníbal, 60.000 soldados de infantería, 9.000 jinetes y los famosos caballos de, elefantes de guerra, perdón. Y acá hacemos una observación. Los romanos a esa fecha, al 218 a.C. no erraban y lo notable de esto, lo llamativo de esto es que van a conocer el herrado dos romanos muchísimo más tarde, muchísimo más tarde, quizá 300 años más tarde, como lo vamos a precisar. Lo cual no implica que la herradura no se haya desarrollado en zonas periféricas a donde ellos estaban. También en esas épocas, o sea, siglo II o siglo I a.C., ha habido hallazgos en Asia Central, herraduras enterradas o en China, pero al no haber datación para los metales no se pueden decir de cuándo eran esas herraduras. Ingresamos al periodo greco-romano, o sea, siglo V a.C. al siglo II a.C., épocas en que así, a modo de extremos, fueron construidos el Partenón allá por el 450 y el Coliseo en el año 81 por Vespasiano. Y dentro de lo que es ese periodo greco-romano interesa conocer en la Grecia clásica en el siglo V, donde se destaca la figura de Genofonte, nacido en Atenas. Genofonte le dio mucha importancia a todo lo que tenía que ver con el caballo y escribió mucho. Escribió, escribió sobre la alimentación, sobre natación, sobre la importancia del entrenamiento duro para el caballo y sobre la importancia del suelo duro para fortalecer los cascos. Hoy sabemos de qué se trata eso. Hoy sabemos que esas vibraciones del terreno tienen su efecto, perdón, no lo sabemos hoy, lo sabemos hace muchas décadas, pero comparemos con lo que este hombre describía, la importancia del suelo duro para fortalecer los cascos. y también describe una protección a lo que él le llamó o los griegos en general le llamaban embatai, embatai. A esa protección también se la llamó hipodémata o cardatinae, hipodémata o cardatinae, que también usaron los romanos, pero los romanos, la próxima, por favor, los romanos le llamaban hiposandalias, hiposandalias. Estas hiposandalias que las hacían o con cuero o con esparto. El esparto es una gramiña del Mediterráneo. Algo similar podríamos decir a lo que es el yute de la alpargata para nosotros, lo que conocemos hoy como el yute, algo similar. De todos modos, aunque los griegos y romanos no usaran una herradura convencional, sí recortaban el casco, sí recortaban el casco. Más tarde aparecerán las hiposandalias metálicas, que van a ser muy pesadas, no prestaban una utilidad muy particular, muy rústica. Ahora las vamos, vamos a ver enseguida de qué se trata. Lo importante acá también es que los romanos no le dieron importancia al herrado, en principio no le dieron importancia al caballo, tampoco al herrado, casi que hasta despreciaban la actividad del herrado, sin embargo, surge de ellos el famoso nulus pes, nulus seco, es decir, sin pie no hay caballo. Estas son las cosas, por supuesto que no todo lo que estoy diciendo ocurrió en un día, al principio, porque incluso tenían como aliados guerreros íberos, íberos, ellos montaban muchos mulas, los romanos, eran los aliados y montaban caballos solamente para el combate, pero no era el caballo un elemento de importancia hasta que después, mucho tiempo después, descubren en realidad su valor bélico y ahí comienza la cambia, pero estábamos hablando de cientos de años después. Estábamos hablando recién del segundo siglo antes de Cristo. Ahí empiezan a valorarlo un poco. Pero el errado en sí lo van a adoptar los romanos allá por el siglo quinto después, después de Cristo. La próxima, por favor. En el periodo galo-romano, o sea, dentro de lo que es el siglo III y que incluye a la Galia, España, más el Imperio Romano. Más el Imperio Romano. Ahí ya, ese tipo de herraduras como la que hacían los celtas, se mantiene, aparece y por supuesto, como no había tenaza para cortar o remachar, se le hacía una especie de rulo a la salida, como lo vemos en la imagen. Importante acá, en esta parte, que en este periodo galo-romano, siglo III, los galos, lo habíamos dicho al comienzo, los galos invaden Anatolia, invaden la parte de lo que hoy es Siria, oeste de Turquía, gracias al uso de la herradura. Eso ocurrió en el año, precisamente, en el 279 antes de Cristo. por supuesto que ya arrimándonos a la era cristiana, a la era cristiana están las campañas de Julio César, estamos hablando entre ya el 51, 58 a 51 antes de Cristo. César, como cónsul y gobernador de la Galia Cisalpina, invade y conquista toda la zona de lo que hoy es Francia y Península Ibérica. ¿Y qué tiene de importante este detalle? Que en esa campaña de César, en el 52 antes de Cristo, conquista definitivamente las Galias, que es cuando el líder Vesigetoris depone las armas en la batalla de Alesia. Bueno, pero que luego de eso, lo importante para nosotros, la próxima, Mario, por favor, es que Julio César escribe siete libros. En realidad son ocho, pero, ocho libros que integran este grupo, pero uno no es de él. Esos son los famosos a través de la historia de lo que se llamaron los comentarios de la guerra de la Galia, o de velo gálico, o galico, velo gálico que escribió Julio César. En esa obra, en esa obra, César cita tres herraduras que ya existían por parte de los druidas. La que comentamos y una muy ancha que va a ser muy similar a la que vendrá después como herradura oriental, muy cubierta, muy cubierta, casi que ni lugar para el apoyo de la ranilla o la ranilla para descubrir la zona de la ranilla. ¿Y cuál es lo curioso de esto? ¿Qué es lo que hemos puesto? Que conoce el errado Julio César en el 51, 52, 58 antes de Cristo, pero no lo adopta, no lo adopta. Recordemos que el Imperio Romano es el que el periodo abarcado entre el 27 antes de Cristo y el 476 cuando cae. O sea, desde Augusto a Julio Nepote, dos emperadores del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo su periodo de apogeo que fueron los siglos I y II en los cuales se destacaron esos cinco emperadores que han pasado la historia por buenos como Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio. Este último hacia el 180 después de Cristo. Y ya en el 192 comienza el fin de la decadencia. Es decir, ¿para qué esta narración? Nuevamente para decir que aún en todo ese tiempo los romanos no conocieron el errado. Tampoco conocían el estribo. Tampoco conocían el estribo. Todo eso lo van a conocer la próxima, por favor. Todo eso lo van a conocer 200 años después. Pero, pero, acá viene lo que decíamos al comienzo del aporte de la arquitectura, el arte o lo que sea en materia de esta transmisión. Este basamento en Roma, como lo muestra la placa 12, este basamento en Roma dedicado a Antonino Pío, el bueno, que gobernó entre el 138 y el 161. Este basamento muestra caballos sin herradura y ausencia de estribo. Como comentario, dijimos que los romanos no erraron, no erraron hasta avanzado allá por el imperio bizantino como lo veremos luego. No obstante, hacían alguna protección o adorno. Es el caso de Nerón, Nerón que usaba para sus mulas o sus carros las vigas, las tiradas por dos caballos, usaba plantillas de oro y a su esposa, Popea, le hacía poner a los animales de sus carros plantillas de plata. Bueno, llegamos en un saltito al imperio bizantino, es decir, el periodo comprendido entre el 395 a 1453, donde se destaca Constantino el Grande, fundador de Constantinopla, esa ciudad que se llamó primero Bizancio, después se llamó Nueva Roma, después se llamó Constantinopla con Constantino el Grande en el 330 y actualmente Estambul. Este hombre tenía un ejército de 150.000 montados, 150.000. La próxima, por favor, la 13. Recordemos que hasta acá este era el primitivo calzado, la hiposandalia, el hipopodo, la solia espartea, como le llamaban los romanos, que era la de esparto o la de cuero. En este periodo del Imperio Bizantino se va a reemplazar el esparto y el cuero por el metal, pero aún así no había todavía una forma de herradura como hoy la conocemos. Era muy tosca, como la vamos a ver. La próxima, por favor. Eran simples protecciones, como lo muestra esta placa que vamos a presentar y a la que se le llamaba solia férrea o ferrea. La próxima, por favor, la 15. Esta que estamos viendo en la placa 15, que eran mucho más pesadas, se ataban con sogas o, sí, y los huesos soga o cuero o cuero y que estaban más que nada destinadas o a los animales que estaban enfermos con alguna y alguna dolencia, pero fundamentalmente se les ocurrió para protegerlos de los tribulus, ahora vamos a hablar de ellos, o los abrojos que se llamaban. Vamos a ver de qué se trataba esto. Estas cerraduras eran de mucho peso, resultaban inseguras porque no permanecían y por supuesto causaban muchas heridas. La próxima, por favor, la 16. Evolucionaron un poco, evolucionaron un poco para atarlas con, como lo muestra en la figura, para atarlas con tiritas de cuero, tiritas de cuero. Fueron más evolucionadas, pero esas tiras de cuero, la próxima, por favor, las tiras de cuero causaban causaban daño. Perdón, Mario, ¿tenemos a la vista la 17? Sí, Gol también, Gol también, debe ser de Ñul. Eso. Bueno, este trabajo de errado, errado informal, porque no era el errado convencional entre los romanos, ¿quiénes los hacían? Los esclavos y los libertos, es decir, aquellos esclavos que tenían alguna libertad con alguna condición. Los romanos en realidad tuvieron muy poca consideración social para con los herradores. En general, tenían poca consideración social para todo lo que era trabajo manual. Así fuera un panadero o uno que hiciera canasta de mimbre. Estuvieron poca importancia por el caballo y, por supuesto, por el errado. Importancia que, como dijimos, la tendrán más adelante. Más adelante, sí, le van a dar importancia al caballo. Este calzado que mostramos recién dificultaba mucho la deambulación. Lo dejaron para animales fuera de servicio. Llegamos al siglo IV, IV a.C., los macedoños, en esa región al norte de Grecia, donde estos macedoños eran un grupo de pueblos como los tracios, ilirios, dacios, griegos, etc. El máximo exponente de la época, ¿cuál fue? Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo, fue, ¿cómo es? discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno. Alejandro Magno, desde su punto de partida ahí en la zona de Macedonia, llegó hasta la India con cuatro batallas importantísimas desde el 334 ante el Cristo. Hizo 32.000 kilómetros en 12 años. Utilizó 5.000 jinetes, poco en relación al usado por otros. Pero, ¿qué tenemos acá de importante sobre nuestro tema? Que, bueno, vence a los persas en dos lugares, la batalla de Isos en el 333 y el dato histórico que vamos a presentar acá, la batalla de Gaugamela. La 18, por favor. La batalla de Gaugamela en el 331 antes de Cristo. Acá aparece un dato histórico importante, un dato curioso de la historia que tiene que ver con el errado. Esta batalla donde Alejandro vence a Darío. Aparecen en esta, aparecen la 19, por favor, Mario. Si no estaba la 18. aparecen en escena los famosos abrojos o tribulus que no son más ni más ni menos que los miguelitos que conocemos hoy y que aparecieron en la década del 60. Estos abrojos o tribulus se llaman tribulus porque provienen de la planta que se llama abrojo o abre ojo o abre pies cuyo nombre técnico en botánica es tribulus terrestris. Estos son los, los llamaban así los romanos como tribulus y que por supuesto se utilizarán más tarde en otras batallas como vamos a ver pero los utiliza Darío. Darío ya había utilizado el carro Falcado ese carro que usaba como cuchillas o parecido a cuchillas en los ejes. Falcado tiene Falcata Falcata era un arma corta con hoja ancha de la época. Bueno, con todo esto no le sirvió a Darío para derrotar a Alejandro no le sirvió. Alejandro utilizó tácticas especiales de modo que pudo eludir todo esto no los conocía se enteró por supuesto se enteró de los Miguelitos porque los puede haber sufrido pero un detalle importante los clavos Miguelitos que aparecen ahí después estos clavos se utilizaron en el 74 antes de Cristo en otro enfrentamiento entre Mitrídates y Pompeyo con una victoria romana todo esto en la zona de Anatolia y por supuesto que estos abrojos o abre ojo o abre pie se utilizaron también mucho más acá mucho más acá en la reconquista española en lo que se conoció como la batalla de Navas de Tolosa en el rechazo hacia los musulmanes ahí se utilizaron también la 20 por favor a estos tríbulos también se los llamaba los griegos los llamaban caltrops y el nombre de caltrops proviene del nombre técnico de la planta a la que nosotros conocemos algunas variedades como abre puños la centauria calcitrapa nosotros tenemos una no calcitrapa la que más conocemos la soltitialis pero es de esta familia ¿por qué puse ese caballo con un arpeo? porque para asociarlo con ese arpeo que produce la centauria la próxima por favor la 21 comienza también entre los siglos 3 a 8 después de Cristo la influencia de los bárbaros se producen las invasiones bárbaras las invasiones bárbaras la próxima por favor los griegos llamaban bárbaros a todos aquellos extranjeros que balbuceaban o no o tenían dificultades para hablar el idioma a todos ellos les llamaban bárbaros estos bárbaros hubo pueblos más importantes y menos importantes en ese periodo de los siglos 3 a 8 los hubo de origen germano que era la mayoría ahí están los godos ya sea de occidente o de oriente había bárbaros de origen mongol como los ábaros y los unos y había otros algunos grupos menores como francos sajones jutos alamanes vándalos suevos burgundios etcétera érulos lombardos la próxima por favor de todos ellos de todos ellos de esa gran movimiento que hubo en toda la región en cuanto a los bárbaros de todos ellos los que erraron fueron los godos vándalos suevo burgundios érulos los unos por supuesto y lombardos se cree que o se dice actualmente que los unos habrían llevado el errado a Roma que habrían llevado el errado a Roma los francos los bárbaros francos perdón comenzaron a errar a partir del contacto que tuvieron con los galos romanos ahí vieron los beneficios y lo adoptaron el imperio romano y atila el 451 atila cae por la por la alianza entre flavio y teodorico y comienza y comienza ya estamos en el 451 la caída del imperio romano que cae definitivamente en el 476 y esto tiene que ver con la historia del errado no sin antes decir dos palabras sobre los visigodos es decir los godos de occidente que habitaron España durante 200 años desde el 450 al 711 que son invadidos por los por los musulmanes que importancia tiene esto es que esos godos que producen una migración o se mueven de migración desde el mar negro a la península ibérica durante 100 años del 350 al 450 se encontrarán más tarde con los musulmanes la próxima por favor Mario la 23 o sea que en la península ibérica en el 490 termina definitivamente la migración de los visigodos que se encontrarán como dijimos con los árabes y entonces esto impone esto impone algunas reflexiones decíamos recién los árabes en el 711 invaden España se puede decir que los árabes ya conocían el errado y hay datos que así lo muestran los árabes vamos a ver en qué cómo cómo al invadir los árabes en la península estaban los visigodos como dijimos que como pueblos bárbaros conocían el errado y lo practicaban es más hay un detalle de arquitectura de los visigodos que una de las tantas herencias que tomaron los musulmanes el famoso arco de herradura que es ese arco en los portales grandes o chicos pero a modo de media herradura eso es herencia de los visigodos también los visigodos estuvieron desde mediados del siglo V al siglo V cuando son invadidos entonces la próxima por favor se encuentran dos culturas visigodos y musulmanes con conocimiento del errado entonces en esta próxima hemos puesto que todo esto hasta acá es para pensar que todo lo que dijimos implica que los hititas en el siglo XVIII antes de Cristo Ixos estos pueblos estos pueblos hurritas mitanos asirios esitas caldeos etruscos persas y otros pueblos no erraron no erraron la próxima por favor lo que es lo mismo decir lo que es lo mismo decir que personajes grandes personajes de la antigüedad como Salomón o como Nabuco Nabucodonosor o Ciro el Viejo o Darío II o Filipo II o Alejandro Magno o Constantino o Julio César no erraron no utilizaron la pudieron conocer como ocurrió con Julio César pero no lo adoptaron la próxima por favor la próxima ya es del otro grupo de de diapositivas llegamos a la edad media es decir el periodo que va desde la caída del imperio romano en el 476 a la toma de Constantinopla en 1453 recordemos recordemos que al 390 al 400 como era el imperio ya era el imperio del este el imperio del oeste el imperio romano del oeste ya no existía había caído en el 476 quedaba este imperio del este al que se le llamó imperio bizantino así se le llamó al 550 con justiniano ahí la próxima por favor ahí aparece en esa época aparece el vocablo mariscal el mariscal que era el caballerizo mayor que tenía cumplía funciones de herrador y de lo que podía ser médico veterinario en ese momento la figura del médico veterinario como tal no existía ya lo vamos a ver más adelante el rol de al albeitar etcétera hasta llegar a la figura del veterinario este pero aparece sí la figura del mariscal en Inglaterra se lo llamó Marshall a partir de 1300 recién veremos más luego sobre estos sobre estos vocablos la próxima por favor para recordar para recordar que hacia el año 400 395 Egipto era parte del imperio romano siguió siendo parte del imperio perdón del imperio romano del este el imperio romano del este hasta que después se transforma en el 640 641 en el Egipto islámico cuando se divide el imperio romano en el 395 para Flavio Honorio la parte de occidente y para Arcadio hacia oriente todavía todavía pertenecía Egipto al imperio romano y va a pasar a ser islámico a partir de de la muerte de Mahoma todo esto para decir que alrededor del año 560 durante este periodo del imperio hay documentos hay documentos en Egipto que reclaman yeguas robadas se pregunta por yeguas robadas que tenían como distintivo que estaban erradas o sea que estamos hablando en el 6 alrededor del 560 perdón donde Egipto pertenecía al imperio del este con la muerte de Mahoma en el 632 comienza la expansión musulmana hacia todos los puntos cardinales la próxima por favor Mario hacia todos los puntos cardinales lo que implica también como ya lo dijimos en el 700 la muerte de Mahoma se puso en el 632 y comienza la la expansión musulmana este para para terminar en el 711 invadiendo España la 28 por favor gracias aparece la figura de San Eloy o San Eligio San Eligio que es patrono en la actualidad de herradores y orfebres fue obispo de Nollón nació en Limoges en Francia un personaje que no puede quedar fuera de la historia la próxima por favor de la historia del errado ya en los siglos 5 a 8 aparece esta herradura que vemos en la placa una herradura también ancha con bordes ondulados 6 claveras esta correspondía a los reinos merovingeos o sea los descendientes de meroveo de los siglos 5 a 8 la próxima por favor lo mismo ocurrirá una herradura muy similar que se mantiene en el imperio de Carlomagno Carlomagno o sea entre el 770 y el 814 una herradura similar se mantuvo se mantuvo lo he puesto por ahí como dato de la asociación que en el siglo IX aparece la pólvora para tener una idea de que estaba pasando también también en alguna parte del mundo y llegamos al siglo IX o si se quede entre el IX y el XV en lo que en Europa surge el feudalismo ahí se generaliza el herrado de un modo extraordinario consideremos que para eso que fue lo que hizo generalizar el herrado el caballo de guerra las armaduras la próxima por favor la 31 mayor peso mayor desgaste y el herrado comenzó a imponerse y a jerarquizarse la figura del herrador una miniatura una miniatura del siglo XV como estamos viendo está mostrando la carga de Carlo Magno contra los Lombardos los bárbaros Lombardos en el 774 eso muestra ese tipo de herradura que no es idéntica a la que muestra la figura porque la figura está mostrando una justura francesa y levemente florentina por la pinza curvada y alargada pero si está mostrando unos ramplones como se utilizaban en aquel entonces para facilitar para impedir el deslizamiento o en el caso de patas para facilitar la tracción etc la próxima por favor una herradura también muy cubierta aparece aparece en un tapiz en una pintura del apóstol Santiago Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo en el 800 844 ese tipo de herradura ese es el aporte importante de lo que no está escrito está pintado pero está muy disperso volvemos un momento al imperio bizantino para recordar que ese imperio esa parte del este en Constantinopla habíamos dicho que en el siglo VI el hierro reemplazaba al esparto y al cuero de las hiposandalias ahí recién los romanos conocen el errado desde el rato que estamos conversando y de todos los datos que dijimos desde Julio César que conoce las herraduras de los celtas en el 52 antes de Cristo cuando conquista la Galia en el 51 recién conocen el errado formal en el siglo VI esto es lo que causa admiración habiendo sido un imperio tan poderoso tan grande por supuesto también en el siglo VI van a adoptar la silla de montar con estribo la próxima por favor la silla de montar y estribo la 33 en ese momento también en la zona más oriental existía este tipo de herradura que la comentamos al comienzo una herradura muy cubierta con claveras muy al borde y clavos forjados por supuesto forjados a mano por supuesto y que se le hacía un rulo a la salida para aumentar la fijación en el imperio bizantino al que hicimos mención recién en el siglo VII aparece un dato relacionado con el errado porque el emperador de entonces León VI al que le llamaban el sabio fue emperador entre el 886 a 1912 este emperador ordenaba a sus hombres de caballería llevar en su equipo circunferencia no decía herradura decía circunferencia de hierro y sus clavos eso es un detalle importante del año 800 y ya llegamos entonces a las cruzadas sabemos que hubo ocho cruzadas en 1100 años desde la primera en el año 1095 el papa urbano segundo a la última en el 1291 ¿qué pasa durante las cruzadas en materia de errado? popularizaron las cruzadas el errado en toda Europa en toda Europa motivado incluso por la cantidad de caballos que hacía falta por supuesto y por el tipo de caballo el tipo de caballo que se utilizó básicamente fue un caballo originario de Flandes en Bélgica al que se lo conocía o se lo conoce como Flemish el Flemish Brabante era un caballo de porte casi pesado casi pesado con cascos de lo que hoy podríamos considerar un casco como defectuoso pero para tener una idea del cónico lo que podríamos considerar un casco hipercónico o palmitieso se adaptaba muy bien a las tierras pantanosas de Bélgica etc. incluso este tipo de caballo hasta tuvo un efecto psicológico ellos popularizaron a través de las cruzadas del errado en Europa ya en Europa de los siglos 9 9 y 10 el conocimiento y la práctica del errado eran generales en Europa todo el mundo erraba hacia el siglo 9 y siglo 10 es más aún los caballeros de entonces eran quienes tenían que errar su caballo y representaba un honor para ellos con esto con esto se engrandece muchísimo la figura del herrador tanto tanto que el estatus del herrador en la edad media es muy grande la próxima por favor 34 la pirámide social la pirámide social era el rey la alta nobleza en un escalón en un segundo escalón el alto clero luego venía la baja nobleza y el bajo clero y después venía el campesinado y la burguesía el herrador se ubicaba el herrador se ubicaba por su importancia entre el rey y la alta nobleza no era poca no era poca cosa la próxima por favor esta placa está mostrando herraduras siguen siendo rudimentarias pero la de la derecha la que hemos mostrado de principio de la edad media pero comparadas con la que ya entonces se hacían en el resto de en Europa por ejemplo o China la próxima por dos modelos de herradura distintas y con ramplones y con ramplones menos que lo que hemos visto en algunos tapices o pintura pero ramplones siempre con ramplones la próxima por favor la 35 también existió que la mencionamos hoy ya más en oriente de tipo árabe de tipo árabe este tipo de herradura muy cubierta muy cubierta todavía no hay un herrado formal siguen sacando los clavos y haciéndoles un rulito a modo de tirabuzón como para que no se salgan hay un dato un dato importante también hacia el 1300 1356 precisamente el alcalde de de Londres crea los marshals de la ciudad de Londres esto es una obligación del momento por los desastres que causaban los supuestos herradores en la ciudad y alrededores es decir supuestos desastres porque además de herrar hacían las veces de curandero curaban hasta que el alcalde de Londres logra poner un poco de orden en esto en 1356 la próxima por favor la 36 estamos hablando en esa época de este tipo de caballos caballos no livianos semi pesados ya con armadura de los jinetes más porte de los caballos más peso por la armadura todo lo cual indicaba o imponía un mayor desgaste de herradura la herradura como la mostramos en la placa también herradura anchas anchas y con ramplones más gruesas la próxima por favor algo que habíamos comentado herraduras de principio de la edad media a la izquierda con ramplones y bastante cubiertas más cubiertas las de final de edad media y ya con algún con algún esbozo de riga pero la riga formal vendrá más adelante más acá más hacia nuestros días ya lo vamos a ver la próxima por favor una herradura una herradura de principios de la edad media pero en España era como la que presentamos muy ancha en pinza y con ramplones y siempre como como detalle no sé si ustedes lo han captado pero las claveras muy 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 al borde un errado que hoy lo conocemos como somero o flaco otro detalle de la época hacia el año mil setenta mil noventa en Noruega en Noruega durante el reinado de Olaf Kirre ordena que todos los señores señores de lo que se consideraba la pirámide social debían herrar sus caballos con herraduras de plata de plata eso fue una orden del mil setenta mil noventa y aparece por supuesto la figura de Marco Polo el segundo viaje de Marco Polo él contaba con diecinueve años estuvo en el segundo viaje estuvo veinticuatro años navegando desde el mil dos setenta y uno mil dos noventa y cinco y él con diecinueve años de edad pero pasa pasa por Afganistán y escribe dentro de sus apuntes que en Afganistán en ese momento o en esos días si se quiere mil doscientos setenta mil dos noventa no se hierran los caballos no se hierran los caballos pasamos a otro grupo de diapositivas llegando llegando a la edad moderna o sea desde el renacimiento mil cuatro cincuenta y tres hasta la revolución francesa mil siete ochenta y nueve acá en este periodo también van a predominar al comienzo herraduras ancha que también se la puede ver en tapices la treinta y nueve Mario por favor hay tapices o pintura de la época por ejemplo de Velázquez donde se lo muestra al duque de Olivares montado en ese tipo de caballo grueso vasto con herraduras muy anchas y con ramplones no tan exagerado la treinta y nueve bueno bueno y acá nos acercamos a nuestros días estamos en el siglo quince a nuestros días en cuanto al detalle de confección perdón pero importante en el siglo quince hacia el mil cuatrocientos y algo aparece la riga esta canaleta este canal que se le hace a la herradura en la cara solear para alojar la cabeza de los clavos ya con eso se pueden remachar los clavos como introducir mejor la cabeza remacharlos y acá hay un detalle personal que me llamó la atención porque riga es un término que no aparece en algún lado pero pero un poquito entusiasta de la etimología y todas estas cosas de la lingüística me llevó a investigar sobre esto y descubro descubro que no hay nada sobre la etimología de riga pero si encuentro que antiguamente dentro de las minas dentro de las minas se hacían pequeños canales o acequias internos a lo que se les llamaba ruga o rogia ruga o rogia consultando con gente del idioma italiano pareciera ser que riga puede ser un desprendimiento de ruga como sinónimo de canal no con la acepción de acequia pero si como canal o canaleta entonces bien podría ser una derivación durante los siglos durante el siglo perdón 16 si 1500 y algo aparecen muchas obras de texto que para la época resultaron muy importantes desde francisco de la reina en 1536 o laurentio ruso que escribe sobre el 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 un 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 conocido nuestro un conocido nuestro que es en 1598 que escribe el gran herrador Carlos Ruini Carlos Ruini lo conocemos lo conocemos por la anatomía el órgano de Ruini el el supensor de nudo entre cuerdo ligamento interocio 1598 escribían y otro detalle sumamente curioso curioso 1583 1583 Eugenio Manzana pedirla por favor Mario la la 40 la que sigue Eugenio Manzana describe dice lo siguiente cuando el caballo levanta el pie el casco se encoge cuando lo apoya se expande 1583 Eugenio Manzana está describiendo el mecanismo de flexibilidad horizontal eh se la ve animada Mario esto lo 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 importante de las observaciones esto que está mostrando la imagen de la derecha es la parte que vemos en la herradura recién removida que parece pulida y es debida al mecanismo de dilatación horizontal por el que la uña se desplaza sobre el material puliéndolo por supuesto a expensas de un consumo de uña que no es compensado con mayor crecimiento la siguiente por favor 1583 vaya si es interesante hacia 1500 también 1500 y algo aparecen las pestañas como elemento de ficación por supuesto más rudimentaria que la nuestra pero hoy tenemos de todo tipo y en todo lugar pero esto es de mil de el siglo 16 la próxima por favor o sea la 42 sol 1664 describe y propone las herraduras dilatadoras las que hoy conocemos como chinela o pantufla para aquellos casos de cascos estrechos o si queremos llamarles encastillados y que promueven o facilitan la dilatación horizontal diferencia entre las dos por si no se aprecia en la imagen en la chinela el bisel excéntrico es a partir de la mitad hacia afuera y en la pantufla el bisel excéntrico es desde el borde interno al borde externo en realidad en realidad podríamos decir quizá con algún poquito de mayor conocimiento sobre mecánica del casco que en el caso de la pantufla no tendría demasiado sentido el bisel excéntrico de la mitad hacia adelante porque sabemos que de la mitad hacia adelante el casco en la zona perisolial no tiene casi movimiento lo tiene de la mitad y cuartas partes a talón hay un movimiento en la parte anterior del casco en la zona superior un movimiento que llamamos hemicircunferencial bueno un detalle un detalle de rado correctivo la próxima por favor siglo dieciséis y diecisiete lo habíamos mencionado pero Carlos Ruini publica el gran herrador el perfecto jinete y el verdadero conocimiento del caballo y también aparece y también aparece la herradura de luneta o lo que conocemos como media luna la describe y la propone la FOS en mil setecientos sesenta mil setecientos sesenta eh hablamos del arte y de la arquitectura como aportes y no podemos dejar eh de lado la literatura esta obra magna que ha sido el Quijote eh con su primera edición en el mil seiscientos cinco en un pasaje dice un caballero andante dice el Quijote debe saber adobar y clavar una herradura adobar es darle forma el Quijote mil seiscientos cinco interesante eh y llegamos a el errado en caliente que en realidad la cuarenta y cuatro la próxima Mario por favor la cuarenta y cuatro que en realidad eh decimos errado en caliente pero es asentado en caliente es asentado en caliente como lo muestra la 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 placa este las fuentes sobre cuando se empezó a asentar en caliente serían eh a través de Fernández Roca o la FOS Padre que han descrito sobre esto donde he encontrado trabajos y copias de artículos de la época libro en lo que hace referencia como lo he puesto ahí en mil setecientos treinta y seis sería la primera vez que se empezó a asentar la herradura con la idea con la idea de regularizar el borde perisolear y la intención de una mejor adaptación de la herradura hoy nos preguntamos con mi amigo Daniel Hans si realmente si realmente justifica asentar en caliente si el casco se lo prepara de manera correcta y si la herradura se confecciona de manera correcta nos preguntamos ¿hará falta el asentado en caliente? la próxima por favor a cuarenta y cinco pero bueno es una es una pregunta que queda que queda en el aire y quizá con motivo de discusión en la placa cuarenta y cinco tenemos las herramientas usadas en la antigüedad que ya usaban los romanos cuando dijimos que recortaban el casco el pujavante pujavante con distintos modelos hasta diseños muy 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 artísticos ahí terminó el grupo de diapositivas más Mario por si querés ir abriendo el otro las formas de recorte de casco antiguamente en España y en Italia se lo hacía con el pujavante mientras que en Inglaterra se lo hacía con las cuchillas en las últimas décadas las últimas décadas se ha incorporado la la tenaza de cortar una herramienta que hace un excelente trabajo en manos idóneas algunos cerradores todavía no la adoptan pero ello se debe a que en la mayoría de los casos hacen un uso incorrecto de esa herramienta algo similar a lo que ocurre con la tenaza para remachar la pinza de Benz que se llama que ya la vamos a mencionar acá hay un detalle interesante respecto del pujavante y respecto al principio Fogliata un veterinario hipodólogo del siglo XIX en 1880 decía el herrador con su pujavante en acción es como la guadaña de la muerte que sin piedad decapita a buenos y malos lo que estaba diciendo Fogliata o haciendo alusión a la importancia de que el herrador conozca el pie conociendo las estructuras del pie va a poder recortar o desbasar correctamente respetando removiendo lo que sobra y respetando las estructuras fisiológicas de ahí la importancia en el siglo XVIII 1700 y algo no hay no hay grandes cambios no hay grandes cambios no obstante no obstante hay aportes siempre hubo aportes en las distintas épocas por ejemplo por ejemplo la FOS en 1758 o Burgelat en 1771 hacen aportes importantes respecto de el rol de los aplomos el papel de los aplomos la descripción de los aplomos el herrado en caliente la justura la justura que vamos a ver que es y los conocimientos varios de pie y errado incluso Burgelat Burgelat Francia describe las proporciones de la herradura aunque hoy usamos las de Delperier también francés que divide el contorno del casco en 16 partes una se le asigna la pinza dos a los hombros cuatro a las cuartas partes y uno al talón Brambilla hizo algo parecido pero ya Burgelat lo hizo en el siglo XVIII la próxima por favor cuando hablamos de justura que fue descrita ya en esa época nos referimos a esta curvatura leve curvatura hacia arriba que se le da a la pinza de la herradura hasta el comienzo de los hombros según sea necesario para mejor adaptación para mejor adaptación la próxima por favor hoy se lo conoce esto como rocker cuando decimos que es una herradura con rocker pero nosotros ajustándonos a la vieja denominación seguimos hablando de justura francesa la próxima que es la 47 hay un resumen en esta imagen de como han ido evolucionando las herraduras a través de los siglos hasta llegar a esta herradura que la utiliza la empresa Citex que a los fines biomecánicos no difiere en mucho de la fabricada en 1100 o en 1700 hacia el 1700 y llegamos habíamos dicho hoy que íbamos a hacer una mención a los vocablos llegamos a esa parte para comentar que hacia 1700 no existe la figura del médico veterinario va a aparecer recién en 1761 en Francia en Lyon en Francia en lo que donde tuvo también que ver este Bourgelat hasta entonces hasta entonces las funciones las cumplían los albéitares es decir la palabra albéitar viene del árabe beitar que es que ingresa al glosario desde 1256 quiere decir beitar o albéitar que es decir el que cura bestias para los romanos este personaje se lo llamara Mulo Medici el veterinario aparece por primera vez no obstante no obstante vamos a ver por qué aparece por primera vez en las reglas militares que escribe Comodus en Roma emperador entre el 177 y 192 cuando comienza la decadencia no fue Comodus uno de los mejores obviamente utilizó la palabra veterinario en sus reglas militares simplemente porque veterinario en latín provenía de veterina que es el plural de veterinus veterinus o vetus significa viejo o sea que veterinus o vetus estaba aplicado a aquellos animales viejos o deteriorados o en mal estado que no servían para otro uso que la carga y necesitaban atención llegamos al errado en la época de la conquista en realidad desde 1536 en adelante no aporta no aporta nada el hecho de que los conquistadores con el errado porque en realidad no trajeron erradores en el caso de Hernán Cortés por ejemplo que trajo 16 caballos o 17 si contamos una cría que trajo o una yegua que parió no aporta nada dado que traían herreros que además de arreglar los equipos y las hebillas y los hierros que traían también colocaban una herradura pero no trajeron herradores como tal en el río de la plata ya con Pedro de Mendoza si existieron algunos albéitares que no pasaron de tres y otros dos o tres herradores lo que no tuvo Hernán Cortés fueron albáitres eso no tuvo herradores sí ocurrió en la época de la conquista hacia acá desde 1536 hacia acá en el río de la plata que hubo un exceso de caballos y se le dio muy poca importancia al caballo un caballo valía entonces dos a tres pesos y la profesión no prosperaba en absoluto no había herradores por lo tanto las herraduras se usaban además las herraduras eran excesivamente caras una herradura valía igual que un caballo ese es uno de los motivos también por lo que ya más acá ya 1700 el virrey Loreto no estimuló el empedrado de la ciudad de Buenos Aires porque había que errar y era excesivamente excesivamente caras un juego de herraduras valía cinco duros de aquella época porque si se sabe que las herraduras venían como lastre venían como lastre en los barcos incluso sabiendo que se necesitaban se traían hasta en proporción en el lastre se traían tres de mano y una de pata porque en general las patas en esa época no se erraban no se erraban ya en 1800 en el río de la plata 1800 1826 estamos hablando Rivadavia ¿no? hay un almanaque importante de la época que se llamaba el almanaque Blondel o Blondel donde cita cita 18 herradores perdón 18 herreros y un herrador y ya en el año 29 se ofrecen herradores como trabajo como servicio y ya en el año 30 aparecen más de 30 herradores en el transcurso del siglo 19 19 1800 y algo aumenta mucho el valor del caballo porque hay menor cantidad que antes se valoriza más y porque además se importan caballos buenos Rivadavia también tuvo que ver en esto de importación de algunos ejemplares sobre todo pesados hacia 1829 precisamente en mayo en mayo de 1829 se declara el caballo como artículo de guerra o sea que todos los vecinos tienen que tener bajo un recibo y anotado su caballo para que el estado lo utilice por las constantes guerras del momento también se valoriza se valoriza la necesidad de protección del pie ya en el 1860 a 1900 aumenta la inmigración aumenta el transporte aparece el tranvía con caballo y mayor demanda de herradores y los herradores entonces agregan a su servicio de herrado el servicio de albaitar eran muy pocos en ese entonces los albaitares diplomados importante también es que casi al año 1900 en capital federal había 153 caballerizas y 7 veterinarios que casualmente no eran veterinarios de caballo porque estaban casi todos dedicados a la bromatología y los que erraban lo hacían bajo un empirismo total en el año 38 y finalizando el honorable consejo deliberante de la ciudad de buenos aires crea la escuela municipal de herradores en materia de difusión de conocimientos siempre hubo publicaciones desde 1500 a 1800 y después y trataron todos del pie de herrado de la veterinaria etcétera vamos llegamos a la edad contemporánea a la edad contemporánea la revolución industrial la revolución industrial que permite dejar de lado paulatinamente el herrado la fabricación artesanal de herraduras para producirlas en mayor escala hasta lo que conocemos hoy la próxima por favor que Mario debe ser 49 si no me equivoco vos me dirás o 48 48 la 48 por favor la 48 la 48 1866 Benz idea esta pinza que utilizamos hoy que mucha gente que no sabe este detalle de la historia que es cree que es una pinza inventada hace poquitos años porque la ha conocido ahora entonces bueno esta pinza la ha ideado Benz en 1866 a fines del siglo 19 y ya a mediados del siglo 20 los errados comienzan a ser clasificados entonces hay por un lado errados con nombres nacionales porque hay una forma de errar a lo francés o un errado alemán o un errado italiano o un errado español el errado turco o marroquí los errados americanos etc la próxima por favor la 49 también de esa forma de clasificación surgen los errados militares hay un errado militar francés o un errado militar alemán en que se diferencian unos de otros en que los errados militares están hechos a reglamento se hacen manuales para que el errado se haga de determinada forma lo que estamos mostrando en la placa 49 es una herradura turca un errado turco muy cubierta con agujeros redondos pensar que hoy en herraduras mal fabricadas también vienen agujeros redondos para clavos planos herraduras que se les hace la clavera con una mecha redonda y ahí quedan y las podemos ver hoy en cualquier veterinaria la siguiente por favor la 50 ahí mostramos una herradura árabe árabe más bien de aspecto cuadrangular y también con agujeros redondos y una asiática muy cubierta muy cubierta y con agujeros redondos se describieron también en el siglo XIX errados especiales como el primer errado o errado del potro hoy también hablamos de ese primer errado hubo errados podométricos el errado de Charlier que por razones de tiempo sería interesante describirlo pero por razones de tiempo no podemos pero sí saber saber que hubo errados especiales como el de Charlier en Francia del Perier el errado de la FOS se lo llama así se los conoció así hoy ya no hoy ya no pero se los conoció en su época perdón en su época y hasta entrado el siglo XX quizá hasta la primera mitad del siglo XX se manejaban estos errados están muy bien descritos el errado de Tari el errado de Poret el errado de Pader hasta 1892 también se los clasificó a lo errado por su servicio si era para tiro pesado para tiro liviano para animales de caza concursos de salto animales de carrera los sangre pura los tratadores el errado de polo etcétera y también existieron errados especiales es decir algunas herraduras la próxima por favor Mario a 51 estos errados especiales como las herraduras sin clavos o herraduras articuladas o herrados amortiguadores de choque o los herrados protectores con cubierta cubiertas de chapa de soga de plantilla etcétera la justura invertida herraduras antiresbaladizas herraduras para hielo etcétera en la placa 51 mostramos son todos de tipo provisorio como la herradura de Lincoln una soguita apenas casi casi pareciéndose a las primitivas herraduras que suplantaron metálicas pero las hiposandarias que suplantaron al esparto y sin embargo estamos en el siglo XIX la próxima por favor 52 herraduras muy muy temporarias sin ningún tipo de clavo etcétera la próxima por favor herraduras articuladas de charnela simple estas permitían abrir y cerrarlas a voluntad para mejor adaptación y no dificultaban no dificultaban la dilatación del pie la próxima la 54 herraduras cubiertas y semicubiertas el doctor Pires ha descrito en su tratado de patologías muchas de estas cerraduras la próxima por favor acá hay alguna de las que ha descrito el doctor Pires incluso estas cubiertas protectoras de palma incluido el modelo de abajo con una chapa de quita y pon para casos de curaciones o heridas por agentes punzantes o cualquier otra patología donde hiciera falta esta herradura de abajo con chapa de quita y pon es un buen recurso para la hoy en la actualidad es un buen recurso otra de las herraduras que también deben conocer los asistentes que la han visto en los libros la famosa herradura de boca de cántaro la próxima por favor Mario la 56 ya en el siglo 19 o más entrado el siglo 20 existían este tipo de protecciones con cuero con goma para minimizar impactos la próxima por favor esta herradura que se la conoció como herradura de maroma que podía ser hasta de madera pero con soga adentro o cáñamo alquitranado y facilitaba la tracción se la utilizó también como antideslizante o estos modelos en la 58 por favor Mario o estos modelos que no son los únicos por supuesto de herradura para hielo que no son los únicos todo lo que proponga el ingenio y se adapte a la mecánica vale en materia de invención sobre esto en el siglo XX en el siglo XX las primeras ahí terminó el el grupo de diapositivas Mario me parece no estoy seguro en el si en el siglo XX las primeras 5 o 6 décadas transcurren sin mayores cambios en materia de esto tanto en tecnología como en conocimientos de de podología y y podiatría lo de podiatría se refiere a tratamiento de la enfermedad del pie pero por supuesto aparecen obras en 1940 42 la del maestro Alcañiz principios científicos le llama a él principios científicos algo que por lo que promovemos tanto en el día de hoy en nuestros días perdón sobre los principios científicos que son el fundamento de tan útil arte dice el maestro Alcañiz en 1942 todavía estamos luchando para que haya un ensamble perfecto entre ciencia y arte aparece en 1947 la obra del doctor Pires por la que es premiado y luego hacia acá por supuesto aumenta es mayor la tecnología para diseño de herraduras al industrializarse más hay mayor tecnología distinto diseño de herradura mayor avance con los materiales aparece el aluminio el cobre para hacer herraduras enteramente de cobre como están utilizando hoy en Chile aleaciones de varios metales combinaciones de goma y metal plásticos varios los poliuretanos todo tipo de suplementos anti shock o para errado correctivo como gran avance en la década del 90 aparecen los acrilatos los polimetil metacrilatos porque hasta entonces hasta entonces el arreglo la reparación de rajaduras o fracturas tenía 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 tenían obstáculos se ha ideado se ha probado de todo de todo hasta las resinas epoxi y no han funcionado no han funcionado y por supuesto en aquellos lugares del pie donde la hidratación es mayor como es cuarta parte hasta la hora pero o en el caso de la silicona y uretano para la confección de plantillas en caso de mejorar el confort de modo que aparecen muchos diseños de herraduras creadas por herradores y veterinarios mucho más los veterinarios en la década de 70 yo diría mediados de los 70 aparece la herradura redonda que fue toda una innovación para nosotros tan es así que que quien no usaba una herradura redonda quedaba fuera del sistema hasta que nos dimos cuenta que la herradura redonda por más moda que fuera no servía para todo hoy eso está claro aparecieron luego la herradura de balance natural o natural balance la herradura de basculamiento multidireccional rock and roll no hace mucho tiempo herraduras cubiertas del tipo citex herraduras de plástico o metal con extensiones para herrados correctivos de potrillos en materia de redistribución de fuerzas sobre ejes desviados el efecto del rolling en pinzas es decir ese desgaste que se le da industrial desde lo industrial o desde el forjado a la pinza para mejorar la ruptura de marcha o que la ruptura de marcha se haga de manera más confortable aparecieron muchos suplementos antiimpactos y por supuesto que ha habido también una notable evolución de conocimientos en materia de fisiología y biomecánica desde Adam en los años 60 Runei que tanto han escrito y que tanto nos han servido muchos avances en materia de fisiopatología enfermedades del pie y con ello todo lo que eran avances de enfermedades fisiopatología como la aminitis naviculitis etc el desarrollo de drogas para eso desarrollo de técnicas quirúrgicas cuando hiciera falta y por supuesto el herrado terapéutico asociado a esta patología por supuesto también gran avance en materia de diagnóstico de los diagnósticos por imagen etc y mayor cantidad y calidad de la herradura y ya se empieza a ver un gradual cambio de concepción al menos en nuestro país de lo que debe ser el herrador moderno aunque me permito decir que todavía falta muchísimo muchísimo la situación hoy en Argentina ¿cuál es? herradores puede haber herradores viejos viejos en años de profesión quizás sean personas que de 50 y pico a 60 años pero que están preocupados en avanzar me consta me consta tengo amigos que están en esa categoría pero están también aquellos herradores viejos con total ignorancia y con alguna cuota de soberbia de que ¿quién me va a enseñar llevando 43 años 45 50 con los caballos? siempre me permito utilizar una frase relacionada con esto que dice la gaviota vivió toda la vida detrás del arado y no aprendió a arar este es el caso de aquellos que creen que por el solo hecho de haber estado con los caballos son idóneos es decir el grupo de herradores que hacen lo que saben pero no saben lo que están haciendo es decir a ellos les cabe bien lo que decía Fogliata en 1880 respecto de la guadaña y la muerte y por supuesto tenemos las generaciones nuevas bien bien sin objeción porque han entendido que más allá de una salida laboral es necesario por razones de competencia de estar bien preparado la conjunción ideal de arte y ciencia es decir lo que lo que dice un herrador norteamericano el errado es una ciencia realizada por un artesano Bruce Daniel Daniel dice eso o sea que seguimos en la misma línea de que es información académica a la base del trabajo del empirismo no puede ser consideraciones finales y ya terminamos estamos muy pasados ¿no? estamos muy pero ya terminamos con esto vamos a hacer un resumen de de consideraciones finales el primer resumen en cuanto a conocimientos para dejar sentado que antes de Cristo antes de Cristo quienes erraron y quizá por primera vez fueron los celtas también cerró en China y en Asia Central después de Cristo después de Cristo sí los galos romanos en el siglo III los bárbaros en el siglo IV y medio después de Cristo en Egipto en Egipto en el siglo VI en Bizancio en el siglo VI también y en Europa Occidental hacia el siglo siete y medio y ya en el siglo X todo el mundo erraba todo el mundo erraba dentro de las consideraciones finales la herradura representó un recurso extraordinario un recurso extraordinario la historia como dijimos al principio no habla de herradura sí del caballo y consideremos en base a lo que dijimos lo que ha representado no tener herradura en las grandes campañas si dijimos que dos milímetros de desgaste de uñas significan siete u ocho días de reposición o que estuvieran mal cansados los caballos ejemplo ejemplo un ejemplo emblemático la retirada caótica de Napoleón en 1813 en la guerra franco-rusa se debió a falla y porque no tenía herrado entre otras cosas por supuesto como parte de la logística y también está como parte importante la importancia que le da el general San Martín en 1816 para los preparativos para cruzar los Andes no solamente se reunió con los baqueanos para ver si esa empresa era posible sino que hasta como lo dice Mitre en su obra mandó un oficial subalterno al gobierno de Pueyrredón desde Mendoza con una herradura colgada al cuello para que le hiciera varios miles de juegos 30.000 juegos 30.000 juegos se forjaron entre el arsenal de Buenos Aires y el Plumerillo otro aspecto llamativo perdón otro otro tema que en la primera guerra mundial dicho por un inspector de caballería en francés el gran papel que cumplieron los herradores dice por ahí que marchaban de día y erraban de noche llamativo también de que en aquellas épocas antiguas que hicimos mención unos no erraron y otros sí estando tan cerca y no habiendo adoptado esa modalidad y otro aspecto también de consideración final de los altibajos que ha tenido el estatus social del herrador a través de los tiempos hoy ese estatus es muy alto gracias a la la jerarquización del herrador gracias a lo que representa hoy el equino eso es todo y pido mil disculpas es la primera vez que nos pasamos Mario es la primera vez que nos pasamos tanto espero no haber sido en extremo pesado eso es todo bueno me alegro me alegro Mario me alegro me alegro me alegro me alegro te pasé No sé cuánto Poco, pero no importa No sé cuánto 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 A ver si puedo redondear eso O si se entendió ese redondeo ¿Me oís Mario? Bueno, importante ¿Hay alguien que está preguntando? No, me parece a mí Bueno, no es solamente en Francia No es solamente en Francia Pesuña libre, quiero entender casco descalzo Si es correcto, no es solamente en Francia Nuestro amigo chileno Nelson Pinto hace ya bastante tiempo que viene promoviendo ese tema Es respetable la posición, pero tratando incluso de ser flexible y como se dice ahora con la cabeza abierta, escuchar todo Pero conociendo la biomecánica del casco y los distintos terrenos por donde tiene que funcionar y las distintas exigencias a las que está sometido Hay desgaste Hay desgaste Si vamos a considerar que el terreno va a ser siempre la arena del picadero Pero posiblemente no haya un consumo importante Al igual que en sangre pura de carrera Pero sabemos que no es todo así Hay disciplinas que tienen alta exigencia en distintos terrenos en los cuales el consumo de uña está presente Y ese consumo de uña, o perdón, hay que protegerlo Básicamente escucho todas las posiciones, pero no la puedo, no debo negarla No debo negarla, pero convengamos también que llevamos muchos años Muchos años con una formación que hace a todo lo que es la mecánica del casco Su influencia en la recepción de presiones Su rol en la distribución de presiones Y fundamentalmente la protección Pero bueno, Adriana, esa es mi postura Esa es mi postura No digo que no No digo que no Dice y llanamente que cualquier caballo, sobre todo deportivo Porque en la época nuestra habrá animales de tarea, por supuesto, pero son minorías Pienso en los terrenos y pienso en la exigencia y pienso en el consumo de uña Y por lo tanto, debo pensar en la protección Después veremos si la protección en estos días es con otro tipo de materiales o no Recepción de impacto, transmisión de vibraciones, etc.